de la historia de los buenos vinos, con Pedro Escobar. De eso se trata. Nos referimos a Porfirio Díaz, y es que Pedro Escobar nos va a hablar hoy sobre el último brindis de Porfirio Díaz, gran tema. Querido Pedro, muy buenos días, ¿Cómo estás? Mucho gusto de platicar contigo otro otro episodio de los buenos vinos en la historia, de la historia de México en esta ocasión. Hoy además, Porfirio Díaz, digo, este, no sé, pero supongo que ha de ser, bueno, fue más bien un gran este, bebedor de vino, o no, o me equivoco. No, pues estás en lo correcto, Ricardo, como como toda la obra de 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 Porfirio Díaz, pues fue muy muy afrancesada, muy en esta admiración de lo que se hacía en Europa, de las grandes tendencias, de las vanguardias, y obviamente de la buena vida y el buen estilo, ¿No? Así fue su vida en sus últimos años, y pues obviamente quedó, que quedó, pues de manifiesto, y y con grandes testimonios como el libro del cual te voy a hablar hoy, y que es la base de esta, la colaboración de esta semana, se trata de el último brindis de don Porfirio, de Rafael Tovar y de Teresa, un un autor que llegó a ser director de Conaculta, este embajador de de México en Italia, y que falleció desgraciadamente en dos mil dieciséis, pero dejó este libro muy interesante para que nos nos gusta la historia de los buenos vinos. Bueno, pues como te comentaba, este libro es una crónica literaria de los festejos del centenario de la independencia de México, y documenta impecablemente estas celebraciones que pretendían presentar a México como una potencia emergente, ¿No? Como una gran utopía de progreso, de desarrollo, cargado de toda esta historia, este orgullo nacional, y como no podía hacer de otra forma, pues tenía que celebrarse y celebrarse, pues, excepcionalmente, ¿No? Con bombo y platillo echando la casa por la ventana, este, presumiendo las riquezas, pues, que no teníamos, ¿Verdad? Pero que. Que es algo que siempre se se nos daba, ¿Verdad? Sí, 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 muy a la a la tradición nacional, pues, vamos a presumir lo que no tenemos, vamos a traer invitados y demostrarles que aquí vivimos muy bien, ¿No? Entonces se organizaron banquetes, bailes, almuerzos, se trajeron delegados internacionales, cuerpos diplomáticos, representantes de las grandes potencias de los países, y pues, eventos exclusivos, pues, tenían que estar, pues, obviamente, presentes los buenos vinos de la época. Tú te imaginas, Ricardo, ¿Cómo pudieron haber sido esos festejos tan exclusivos? ¿Qué tal que en una de esas invitaciones llegaba a la casa de Ricardo Cartas? Con una, exigiendo una etiqueta impecable, eh, y tendrías que haber ido engalanado con tu smoking, tu sombrero de copa, a lo mejor. ¿Qué cosa, no? Esos lentes que usas los cambias por un monóculo en aquella, en la ocasión, y llegas en tu carruaje, ¿No? Bueno, pues, todos estos detalles están documentados en una crónica oficial, eh, que el gobierno mandó a hacer, de las fiestas del primer septiembre. ¿Quién le escribió? Me muero de curiosidad. ¿A quién mandaron para escribir esas crónicas? Fue un funcionario, ahora no tengo el dato, viene en este libro, justamente lo estaba leyendo, pero fue un funcionario del gobierno, pero bueno, es, lo pueden buscar, está, está bastante fácil de conseguir, y es la base documental de Rafael Tobar y Teresa para este libro, que además de lo, de lo que ocurrió en los, en los eventos oficiales, pues, él lo matiza y y hace un relato más sabroso, metiendo las crónicas de los diarios de aquella época, y sobre todo lo que nos interesa en esta sección, los banquetes, las cartas de lo que se sirvió en aquellas, en aquellas ocasiones, y especialmente los vinos. Gracias a los banquetes de estos eventos, porque no fueron unos, fueron bastantes los que se, se organizaron en honor de, ya sabes, del rey de Italia, de sus representantes, de, del, del gobierno de, de Alemania, porque además de todo, estos, estos eventos sirvieron para reconciliar a México con potencias con las cuales no teníamos relaciones internacionales, como el naciente pueblo de, de Alemania, que más, unos años después, iba, iba a hasta saltar a, a la historia universal del mundo, como está, con Estados Unidos, con que teníamos algunos problemas, Francia. Algunos poquitos nada más teníamos con Estados Unidos. Poquitos, ¿verdad? Entonces sirvió igual para agasajarnos todos y pues convivir, somos todos amigos, y vamos a disfrutar de los buenos vinos, ¿no? Entonces, en estas cartas podemos encontrar que se sirvieron vinos de españoles, de, de gran reserva, como el Marqués de Riscal, de la zona de La Rioja, vinos alemanes, eh, de, del, del, del río, del río Rhin, vinos portugueses, como Madeira, como me imagino que para algún tipo de postre, una sobremesa, y por supuesto, el exquisito champán francés, eh, también muy costoso, el cordon rouge, de la casa George Herman Moon, que lo puedes, hoy en día sigue siendo muy célebre, se, se, es, digamos que es indispensable en cualquier gran celebración, y seguramente, pues, era uno de los favoritos de, del general Díaz, porque aparece en cada una de las cartas que se conservan de todos los banquetes, pero bueno, te preguntarás, ¿cuál fue el evento así, principal, de aquellos festejos? Pues el gran baile. Cuenta, 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 Pedro. Fue el gran baile del centenario, que se llevó a cabo en Palacio Nacional, pues se llevó a cabo un jueves, veintitrés de septiembre, de mil ochocientos diez, y bueno, la expectativa, la vara estaba muy alta, porque para mil, mil ochocientos diez, todavía estaba muy fresco todo el tema este de, de los grandes banquetes que se organizaban en el castillo de Chapultepec por parte de Maximiliano y, y Carlota, entonces había que superarlo, había que, que literalmente deslumbrar al mundo y a los grandes invitados de que, que fueron a este, a este banquete, que fueron cinco mil nada más, cinco mil personas de la paz adineradas de México, y de los más, este, de los más prominentes diplomáticos del cuerpo extranjero, se reunieron ahí aquella noche, y bueno, para deslumbrarlos, como te decía, pues recurrió Porfirio Díaz, además de todos estos grandes manjares y estos vinos que te, que te platico, de la tecnología, y en ese tiempo, la, lo, el auge de la tecnología era la bombilla eléctrica, se instalaron, dice, Tobar y Teresa, cuarenta mil lámparas de luz incandescente en el Palacio Nacional, no repararon en gastos, como decía esta, esta película de Jurassic Park, ¿no? Este, iluminaron un plafón en el gran salón de, 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 de protocolos, de, con un plafón de tela de seda, lo cual hacía, hay, hay fotos que lo pueden buscar ustedes en Google, es impresionante realmente, el portento que hicieron para aquella época, y sobre, sobre esos, esos grandes plafones que parecían como, como fuentes de, de, de seda, de color rosado, se servía, este, corría la, la champaña, como te decía, con, pero como ríos, ¿no? O sea, con singular alegría. A las diez de la noche, según, según se relata en, en la crónica oficial, don Porfirio y la marquesa italiana de Bungnan, representante del rey de Italia, abrieron pista, y ahí comenzó el baile, el cual el periódico imparcial al siguiente día lo, lo calificó como, como una, una, una fiesta, un fiestón sin precedentes, una verdadera celebración. Veinticinco años antes nos había dado una fiesta como esta, las alhajas y joyas que llevaban los invitados, se, se calculaban en centenares de miles de pesos, y bueno, está off the record, pero me imagino que por ahí seguramente se ha de haber perdido por allá alguna en el guardarropa, ¿no? Pues así las fiestas del, del centenario, la verdad es que este, estas, estas celebraciones pretendían colocar a Díaz como el último eslabón en la historia del país, como, como suele ser con este tipo de líderes, ¿no? Este, hacer un homenaje a toda la historia de, de este país, hasta, hasta ese momento en que se presentaba México como un, una gran nación emergente en desarrollo, y que, pues el gran, el gran, este, digamos que el gran maquilador de todo este progreso, pues, era el general Díaz. Así llegaron estos festejos del, del centenario, los cuales, pues, que dejaron muchos, muchas obras que hoy en día podemos disfrutar, este, que, que se, se echaron a andar para la ocasión, como el ángel de la independencia, también están por ahí, este, digamos, otros, otros que se quedaron inconclusos, como el Palacio de Bellas Artes, que no se terminó a tiempo, también el nuevo, la nueva serie del Congreso que conocemos como Monumento a la Revolución, y alguna serie de, de, de monumentos que, que los invitados de países extranjeros dejaron en México, como las monumentos a Alexander von Humboldt, por parte de Alemania, Luis Pasteur, por parte de Francia, y de Giuseppe Garibaldi, de Italia, y George Washington, de Estados Unidos, como te decía, fue como un momento de reconciliación, sin embargo, pues, como todos sabemos, mientras don Porfirio estaba disfrutando su copa de champán burbujeante, muy bien fría, pues, una bomba estaba ahí, haciendo click debajo de su mesa, porque ya estaban reuniendo, eh, eh, Madero, en Estados Unidos, preparando lo que sería la, la, la revolución. Sí, pues, es, es el cierre simbólico de, de una época, ¿no? Este, Pedro, y qué interesante, pues, sí, aparentemente. Una gran utopía. Exactamente, aparentemente se veía como la demostración, ¿no? De, ante el mundo del progreso, pero finalmente lo que se cocinaba en el underground, pues, era la insatisfacción, ¿no? Era la revuelta, era, pues, toda la pobreza acumulada durante muchos años, y bueno, interesantísimo, interesantísimo, y sí, qué bueno que lo comentas, y qué bueno que traes el tema de Porfirio Díaz, un poco, este, pues, también, este, creo que es importante darle una vuelta a la historia, a las crónicas, ¿no? Y también poder tener esos momentos que de pronto no aparecen en los libros oficiales, y bueno, pues, también es necesario conocerlo. Así es, muy, muy sabrosas estas crónicas que nos, nos acercan como, como, como cualquier aspecto de la historia a los hechos, a cómo sucedieron las cosas y lo que pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, muy recomendable este libro, se los dejo nuevamente, el último brindis de Don Porfirio de Rafael Tobar y de Teresa, está muy accesible, y pues, muy interesante si les interesan estos temas. Pedro, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Ricardo, nos escuchamos la próxima semana. Pues ahí está, eh, Pedro Escobar, especialista en vinos, recuerden, él es editor, escritor especializado en temas de vinos en la historia, y hoy hablamos sobre el último brindis de Porfirio Díaz.